Los miércoles a esta hora, El Cuerpo recuerda que tenemos viaje. Que tenemos viaje de la mano de Rubén Ruso desde Buenos Aires, en lo que son fotos con historia. Relatos de recorridos, con imágenes, con historias, con lugares, con experiencias. Y hoy, Rubén Ruso me dijo, es una edición especial, necesitamos un pasaje más. Porque viajamos tres. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a ver a Zategui, allí está Rubén Ruso. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Por qué me dijiste que necesitábamos tres lugares? Bueno, en este programa, como vos dijiste, lo considero algo así como una edición especial de fotos con historia, porque, bueno, tuve que, digamos, solicitar una ayuda profesional a Vicky. Ahora vamos a estar hablando con ella, porque, bueno, para plasmar una idea que tuve hace un tiempo ya, que es la de poder intentar contar cuáles son las cosas que uno va viendo en los viajes, en este caso mis viajes, y contarlas desde el punto de vista geológico, ¿no? Yo siempre fui muy curioso, muy inquieto, y siempre trato de saber por qué hay una montaña, por qué hay un río, por qué, bueno, no sé, un montón de porqués. Y, bueno, esta idea, conociendo a Vicky, que es casi licenciada en ciencias geológicas, se me ocurrió que podía ayudarme a entender un poco esto que siempre miramos cuando viajamos, pero en realidad es como un juego de palabras, no lo terminamos viendo o no terminamos entendiendo qué es lo que pasa. A no todo el mundo le tiene por qué interesar, tal vez. Hay gente que va, lo mira, le gusta, obviamente, puede sacar una foto y no pasa de ahí. Pero somos muchos también los viajeros que siempre buscamos una explicación a muchas de las cosas que vemos. Entonces, a partir de lo que vamos a empezar un poco a ver hoy, es vamos a transformar ese mirar en un ver que vamos a terminar entendiendo algunas cosas básicas, porque no pretendemos que esto sea un estudio de la geología, digamos. Claro, pero que nos va a ayudar muchísimo a entender, a mirar de otra manera, como vos decías, Rubén Russo. Bueno, Florencia Victoria López es docente de la Universidad de Buenos Aires, está terminando su licenciatura en ciencias geológicas, la tenemos allí. Florencia, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a usted. Florencia, ¿cómo es que vos te relacionás con la historia geológica de Patagonia? Para después ya ingresar con Rubén en este recorrido especial en la zona de Puerto Deseado, pero en general en la Patagonia, vos cómo te relacionás con la historia geológica. Mirá, la realidad es que yo no tengo la suerte de conocer Puerto Deseado, me han dicho que es increíble y la verdad que por lo que estuve viendo en imágenes lo es, pero sí conozco las costas de más al norte, como es la de Camarones y toda la zona de Península Valdés, y después toda la parte de los Siete Lagos y toda esa zona, y la verdad es que tiene un encanto muy variado, ¿no? Porque podemos ver esta zona montañosa y súper húmeda, y de repente pasar un paisaje muy árido hasta llegar a una costa, y no cualquier costa, sino unas costas que son realmente increíbles, no solamente para los geólogos, sino para cualquier persona que pase y las pueda admirar, ¿no? Totalmente, totalmente. Rubén, bueno, ya la tenemos incorporada a este viaje. Sí, Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí, realmente muy agradecido, muy contento y con muchas ganas de hacer este programa. En este primer blog que voy a contar rápidamente, las fotos que puse fueron de Puerto Deseado, sobre todo de los alrededores que son, bueno, fundamentalmente de la ría que está, donde en la costa está Puerto Deseado, y toda la zona de los cañadones, que son muchos y hay de todos los tamaños y formas. Me encargué de poner, más que nada, fotos del cañadón del Paraguayo, que es uno del primer cañadón, digamos, a entrar a toda la línea de cañadones que va para el sur. Es un cañadón no muy grande, pero bastante significativo, donde se puede apreciar todo lo que seguramente nos va a contar Vicky, y además tengo un encanto particular por ese lugar, porque es el lugar donde vive un gran amigo que me dio la vida y los viajes, que es el paraguayito Don Luis del Valle, que lamentablemente no lo pude, por el tema de pandemia no pude verlo este verano, pero que ya hace varios veranos lo vengo viendo. Así que puse ese cañadón como ejemplo, y después, bueno, está el tema de la ría, y hay algunas como formas geológicas que, bueno, un poco Vicky nos va a ir desanando en todo eso. Claro, Vicky, porque ahí tenemos un desarrollo geológico, creo, muy particular por ese ingreso del mar en el territorio, ¿verdad? Sí, lo primero que entra en debate cuando hablamos los geólogos, por lo que estuve viendo en algunos trabajos, es este término de ría, porque el término de ría lo traen los españoles, y capaz no está tan acertada la definición, sino que es más un término de estuario, que es una zona donde puede ingresar el mar, como vemos acá. Este estuario está dominado más cercano a las nacientes del río Deseado, por el río mismo, o sea, tiene una acción fluvial muy importante, y llegando a la costa tiene una acción marial, ¿sí? Por eso vamos a ver que el río va a variar según las mares, y esta zona en la que se encuentra Puerto Deseado es una zona en la cual los tipos de marea que tenemos son macromariales, es decir, que tienen variaciones de más de 4 metros, ¿sí? Ah, claro. Que es bastante. Claro, claro. Sí, hola. Hola, hola. Sí, sí, Vicky nos estaba contando esto, ¿no?, de las mareas con una diferencia de hasta 4 metros. Claro, eso hace muy particular esta zona, Vicky. Claro, porque lo que hace es que esté dominado por mareas. Entonces, empezamos a encontrar las variaciones que vemos del nivel del mar, pero las geoformas que vemos asociadas mayormente en esta zona, es decir, estos cañadones, no están tan relacionados a las mareas, sino que tenemos que remontarnos al pasado, ¿sí? La Tierra no fue siempre igual, ni su clima, ni el nivel del mar, ni cómo están posicionados los continentes, pero esta vez nos vamos a un pasado cercano, es decir, más o menos 20.000 años. Hace 20.000 años había una gran glaciación en todo el mundo. Los glaciares llegaban hasta muy lejos. No llegaban hasta Puerto Deseado. Pero lo que pasó es que a partir de ese máximo empezaron a descender los glaciares. Cuando empieza a cambiar el clima, un clima más cálido, esos glaciares que se empiezan a calentar empiezan a alargar muchísima agua. Entonces, los valles que vemos pasan a ser mucho más grandes, ¿sí? Por eso tenemos estos valles que son mucho más grandes que lo que encontramos hoy como los ríos. Y no solamente pasa en el río Puerto Deseado y en los cañones que están alrededor, sino que también lo podemos ver en el río Negro y el río Colorado, que tenemos valles que en el fondo son mucho más amplios que los ríos que hoy los recorren. Porque tienen esta historia, esta historia que nos lleva a un clima completamente distinto y a la variación de la misma. Claro. Perfecto. Rubén. Sí, te quería preguntar. Bueno, con respecto a lo que dijiste de las mareas, tenía entendido que era eso. Y he escuchado que, bueno, hay mareas hasta de 6 metros y tal vez un poquitito más, que son bastante notorias justo frente a lo que es, digamos, el casco de Puerto Deseado. Ahí se nota bastante donde están los operadores turísticos. Te quería preguntar, ¿cómo es que el río Deseado, o tengo entendido, por ahí estoy equivocado, que en varias de sus partes se hace subterráneo y después aflora y vuelve a hacerse subterráneo? ¿Cómo ocurre eso? Mira, no estoy segura de cuál es la idea de esta, o sea, capaz no la tengo muy bien claro. Lo que sí es importante entender es que muchas veces los ríos están atados al nivel freático que tenemos y que los ríos se ven influenciados por ese nivel freático. Entonces, capaz, no es que el río pase a ser subterráneo, sino que es parte de la freática y en algún momento, por el nivel o por el cambio de la topografía, puede volver a aparecer. Eso puede ser, pero la verdad es que no estaba, no sabía mucho sobre esta parte que estaba por sectores. Vicky, por lo que nos decías, si nos remontamos a estos 20.000 años, allí podemos encontrar algunas de las formaciones que estamos viendo, ¿no? Estos cañadones, entonces, todo este paisaje que está rodeando allí la ría, necesitamos irnos a esa época, a unos 20.000 años. Mira, hay una parte, la parte más superficial, que es bastante actual y más en las costas, que tenemos terrazas que tienen esa edad, porque nos indican cosas sobre cómo era el nivel del mar en ese momento. Pero la realidad es que las rocas más características de esta zona son las volcánicas y nos tenemos que remontar a muchísimo tiempo atrás, al Jurásico. Si les suena Jurásico es porque es más o menos cuando había dinosaurios para ponernos en sintonía, digamos. Pero la Tierra en ese momento era muy distinta como la vemos ahora. No sé si alguna vez se escucharon hablar de Pangea. Pangea era cuando todos los continentes estaban unidos, que eso fue más o menos en esta época, y en el Jurásico medio se empiezan a separar, los continentes para empezar a tomar la forma que tienen hoy. Pero en este momento apenas se estaban separando, o sea que África y América del Sur estaban juntas. ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a separar, empieza a haber vulcanismo. Entonces encontramos rocas volcánicas del Jurásico, que son súper características, que se encuentran en un montón de sectores de la Argentina, que en este caso se agruparon bajo el nombre de la formación Bahía Laura. que son estas rocas volcánicas. Exacto, ahí estamos viendo. Súper características de esa época. Ahí la estamos viendo, exactamente, justamente allí. Claro, uno allí es donde empieza a entender, Rubén, estas formaciones que aparecen asociadas al mar, a la ría, a la diferencia de altura de las mareas, y esta roca, como por ejemplo, bueno, una fotografía preciosa que nos remite a esas épocas de continentes unidos, Rubén. Sí, tal cual. Y ahí también, bueno, dentro, yo, que me corrija Vicky, yo le llamo, o tengo entendido que es una geoforma, está, este, la roca que está frente a Deseado, este, la, la, de la Tower Rock que le decían, este, muchísimo tiempo atrás, este, que es, es como una, como un afloramiento en el medio después de todo lo que es alrededor de la meseta. Eso, Vicky, se produce por la, por, digamos, por las diferencias de los materiales o de tipos de rocas que había ahí o tiene que ver con el tema de la erosión. Probablemente sea, probablemente sea, probablemente sea por la diferencia de los materiales, porque como dijimos, tenemos una cobertura más actual como la que dijimos antes que tiene más o menos 20.000 años o por ahí, ronda, y tenemos estas rocas que son mucho más viejas y son más resistentes porque son rocas iñas. Entonces, el actuar de los distintos procesos que modelan el paisaje y dan lugar a ciertas geoformas, los procesos que predominan acá seguramente sean los marinos y los fluviales, generan este tipo de formas especiales que podemos ver en las rocas. ¿Sí? Es verdad. En este caso, en especial, es por la diferencia de los materiales. Rubén. Sí, todas, entonces, por lo que entiendo, digamos, todas estas rocas o la que se ve la más dura, ese tipo de roca colorada, digamos, eran, por así decirlo, emanaciones de viejos volcanes como cuando vemos una colada de lava en el que, bueno, que ahora está habiendo no me acuerdo en dónde, pero digo, sucedió algo por el estilo en muchísimo tiempo atrás y hizo que todas esas rocas quedaran de esa manera. Mirá, la realidad es que no es difícil asociarlo a algún tipo de vulcanismo así en especial, como pensarlo como un volcán, porque, como dijimos, piensen que los continentes se estaban separando, estaban pegados, o sea, no es que estaban en otro lugar o había un mar en el medio, sino que estaban África y América del Sur pegados. Para que haya una fuerza que los pueda separar, empieza a haber como vulcanismo, plumas, o sea, lo que sea que deseamos para este modelo, y ahí se empezó a generar el vulcanismo. No, tiene varios estadios distintos el vulcanismo cuando se generan estas separaciones que, como decís vos, por etapas puede haber el vulcanismo activo, pero después puede ser una zona de rift o zonas distintas, pero lo importante es esto, que cuando empieza a haber una extensión, lo que empezamos a ver es que se empieza a adelgazar la corteza y cuando se empieza a adelgazar la corteza empieza a entrar magma a la superficie. Entonces, capaz es difícil pensarlo capaz como lava de un volcán, sino que son muchos procesos distintos que dan lugar a esta separación y ahí es cuando se forman estos cuerpos magmáticos que vemos que se encuentran en gran parte de esta zona. Vicky, uno supone que la Patagonia, allí te vemos disfrutando también de nuestra Patagonia, nuestro territorio del sur, si nos remontamos a cuando estaba unida con África o más aquí, debe presentar aspectos que son bastante inusuales o inéditos o únicos, porque tenés aquí la formación geológica, la presencia de glaciares, la presencia de la erosión del viento, la acción del agua, de la nieve, todo esto debe conjugar un paisaje geológico, un escenario geológico muy atrapante para el estudio, ¿o no? Sí, completamente, completamente y además es esto, ver cómo varían el tiempo, porque no es lo mismo, o sea, uno puede estudiar qué pasó hace mil años, qué pasó hace diez mil, qué pasó hace tres millones y qué pasó hace quinientos, o sea, como que uno va desglosando el paisaje de distintas formas, como dijimos, primero capaz vemos las rocas que nos van a hablar sobre algo mucho más antiguo, ver cómo se formaron esas rocas, cómo estaban dispuestos los continentes cuando se formaron esas rocas y después podemos ir a lo más actual que es lo que dijo Rubén que es ver las formas que presentan esas rocas, las formas que tiene el paisaje, por qué se formaron, qué son, los vientos que la modelaron, los glaciares, los ríos, el mar, qué fue lo que modeló, cómo varió, fue siempre igual el proceso, fue igual de intenso, frenó por momentos, todas esas cosas las intentamos estudiar. Rubén, el recorrido por deseado, además de las historias personales, del paraguayito y tanta gente que hay por allí tan querida como Raku Montoya y otra gente, muchísima gente en deseado, además de este recorrido humano, a vos, por qué es que te atrapa la necesidad de saber un poco más de ese paisaje geológico tan particular. en primer lugar, en deseado, como dije en varios programas, es mi lugar en el mundo, yo desde que llegué a deseado, que hace muchísimos, más de 15 años que lo voy visitando prácticamente todos los años, menos este, que no llegué, estuve ahí nomás, en caleta y en truncado, cada vez me fue enamorando más, yo siempre sentí una energía especial en ese lugar, la verdad que es así, no tengo otra forma de explicarlo, ahí en Cabo Blanco, ahí son lugares que yo pierdo noción de la obra, o sea, me empiezo a regir por el sol y me desaparecen los dolores, me desaparecen las preocupaciones, no sé ni en qué día vivo, ni me interesa, nada, es mágico, realmente para mí es mágico, y bueno, yo tengo siempre muchas curiosidades, pero bueno, esto del tener esta pasión por este lugar, hace que esas curiosidades sean tal vez mayores que otros lugares, convengamos también que son lugares muy especiales, o sea, ahora también vamos a ver Cabo Blanco, que está el tema del faro, otro de los temas que a mí me interesa mucho y que vengo investigando, pero bueno, son lugares que verdaderamente se prestan a muchísimas inquietudes y esas ganas de saber para, como dije en el principio, para poder ya después ver de otra manera, cuando vuelvo a ver, poder ver de otra manera, o aquellos que hayan escuchado, que hayan ido o que todavía no, puedan verlo a partir de esto de otra manera y entender un poco más, me parece que es como que se completa todo el paisaje, el gusto por el lugar, el viaje, es todo como un mix de sensaciones y de cosas. Claro, Vicky, porque para nosotros el tuyo desde la ciencia es un aporte fundamental y quizá también para vos, para enmarcar estas explicaciones científicas de lo que estamos viendo, saber de la historia humana, del paso más reciente que ha tenido la humanidad por esa zona, cómo se ha generado la población, cuáles son las actividades turísticas que se desarrollan alrededor de estas formaciones geológicas, todos estos elementos me imagino que también los podrás incorporar para tu ciencia. Sí, claramente, es muy importante saber cómo decidió la población asentarse en estas zonas porque también algo que evaluamos mucho los geólogos es el riesgo geológico, es decir, el riesgo de que ocurra alguna catástrofe natural y hay mucha gente como la gente que se dedica a hacer estas hojas que es el Servicio Geológico y Mineral Argentino que se dedica a estudiar el riesgo en todo el país. Y es muy importante poder zonificar los riesgos para ayudar a la gente en los asentamientos que tenga si es necesario volver a arruinarlos y si no a que tengan viviendas adecuadas y adaptadas a los riesgos que los pueden afectar. Así que es algo muy importante estar relacionados con la sociedad para nosotros también, ¿no? Claro. Vicky, ahí tenemos una imagen de, bueno, el mar golpeando esas rocas inmensas y atrás de las rocas una meseta. Esto es la Patagonia más en primera persona que uno puede encontrar allí en Puerto Deseado. el solo ver esta imagen me imagino que a vos enseguida se te ocurre decir aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí tenemos un indicio de una época, ¿es así? Y, sí, la verdad, a ver, uno siempre necesita un apoyo bibliográfico para poder hacer estas observaciones, para mí una de las ciencias que más sirven para estas cosas es la geomorfología que es la que se dedica a estudiar los paisajes, ¿por qué? Porque te da un paneo general en un momento de lo que pasó en los últimos años, porque ya para saber qué edad tienen las rocas, qué tipo de rocas son, cuál es su composición, cómo, ya necesito una información bibliográfica mucho más grande. Que tampoco voy a decir que es imposible de conseguir porque ese GEMAR, que es el ente que nombré antes, además de hacer toda la parte de riesgo, también hace mediciones, o sea, hace mapas de toda la geología del país en la cual uno va y encuentra absolutamente todo en donde haya hojas, porque siguen haciendo hojas. Y la realidad es esa, lo que me mostraste antes, me imagino que ya estamos en las imágenes de Cabo Blanco, ¿no? Exactamente, ahí está el faro sobre esa roca impresionante. Bien. Bueno, estas rocas vuelven a ser magma, o sea, son las mismas rocas del Curásico que dijimos antes, el Curásico más o menos 70 millones de años, son rocas y en este caso y en este caso, la mayoría eran riolitas. ¿Qué pasa? Hay algo muy llamativo que pasa en Cabo Blanco que se forma un tómbolo. Un tómbolo es una geoforma de acumulación marina, ¿sí? Es decir, que la generó el mar. Cuando uno habla de acumulación o de erosión es que los distintos procesos pueden o erosionar o depositar, ¿sí? Si erosionan, van a sacar material y si depositan, van a meter material. Eso es algo muy básico, pero es algo súper importante para poder entender cuál es la dinámica del ambiente que estamos viendo. ¿Qué pasa? Esta geoforma se forma porque primero teníamos estas dos rocas y en el medio del mar estaban antes, aunque no lo crean. Cuando estaban en el medio del mar eran como una isla, son dos en este caso, ¿no? Cuando eran una isla el mar empieza a tiene oleaje como el que vemos siempre y como el que se puede ver en estas imágenes. ¿Qué pasa? Esta isla que teníamos en el medio hace que se difracten las olas. Entonces se empieza a acumular arena atrás de estas rocas, generando así esta geoforma tan característica del Cabo Blanco que es el tómbolo que vemos acá. ¿Sí? Algo interesante para destacar del Cabo Blanco es que hace unos años, yo siempre que diga hace unos años es mil para empezar. Lo voy a aclarar. Claro, sí, la medida tuya es totalmente distinta. Entonces, hace unos años, unos mil años capaz, no tengo una fecha exacta sinceramente, como este tómbolo tenía dos islas, se dice que entraba al mar y generaba toda una albúfera, es decir, como una zona medio de laguna por atrás, que después con la acción del oleaje constante terminó de formar el tómbolo cerrado como lo vemos hoy. Sí, por eso se llama tómbolo entonces vemos esto, la importancia de la combinación porque tenemos rocas que son del jurásico y después hablamos del paisaje actual como que esto el tiempo mezcla de estos dos mundos del mundo actual el de hace millones de años y lo que por suerte acá no tenemos tanto es toda la actividad tectónica que hay por ejemplo en la cordillera de los Andes que la hubo en algún momento sí, pero es el macizo del deseado que es la provincia geológica en la que nos encontramos se caracteriza por estar estable hace bastante tiempo ¿sí? Claro Rubén esta foto preciosa por ejemplo donde está el faro de Cabo Blanco sobre una roca en frente hay una roca similar y a partir de lo que nos acaba de decir Vicky claro ahí están precisamente las dos islas que en su momento estaban en el mar y hoy uno tiene la posibilidad de a través de lo que nos dice Vicky de más o menos ubicar estas rocas de allá esta meseta esta entrada del mar esta arena que hay por aquí claro uno más o menos la va ubicando y ese es el valor que tiene esta incorporación de la ciencia a nuestros viajes Rubén Sí, además Cabo Blanco es muy loco porque vos venís por la típica por la típica meseta patagónica con algunas ondulaciones en algún momento a mitad del camino pero no nada muy relevante venís todo desde desde una llanura de 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 todo plano y vos ves allá esos dos morros grandes de de roca y claro no podés entender como porque después vos mirás a tu alrededor y este y es igual por ahí la costa para el lado para el lado sur o sea yendo para yendo para Deseado porque Cabo Blanco está al norte Deseado este se empieza a elevar un poco no mucho pero pero sigue toda esa planicia entonces te cuesta entender como tenés esos esos morros de roca ahí que tienen un frente hacia el mar ese ese tómbolo tiene más o menos este un kilómetro y medio o más de un kilómetro seguro de frente este hacia el mar con estos lugares más bajos el más alto el morro más alto es donde está el faro que es precisamente el que es el que está más expuesto también al mar el que que es elegido para después este poner el el faro en 1917 y después ese tómbolo hace que te quede una caleta hacia el norte que es que es la que está como dije recién un poco como más expuesta al mar y una caleta que es brava con el tema de las olas y una caleta sur que es como 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 más cerrada y súper más tranquila muchas veces está este hasta planchada de hecho he visto en algún momento y y después he investigado que también la la utilizan las ballenas cuando van camino a Puerto Madryn en ese momento entran a a esa caleta como para como para descansar antes de seguir viaje y es una cosa impresionante porque yo tenía las ballenas no te exagero 30 metros de la costa es una es una costa muy profunda y también recordemos que ya lo vimos en otro programa se utilizaba para la salida de de lo que era la explotación de sal de la salina de Cabo Blanco otro lugar que que vamos a ver con Vicky en otro momento este es una es una es un lugar de profundidad este natural por eso podían entrar los barcos y muy tranquilo y es totalmente diferente este a la otra y después como te dije vos vas para para un lado y para el otro y sigue este digamos sigue toda esa meseta patagónica recién también un poco para el norte se empieza a levantar un poco pero pero no tanto pero es realmente muy curioso y muy lindo esa imagen y ahí en la foto se ve claramente lo que yo relato totalmente Vicky así que no conoces personalmente estos lugares no no tengo la suerte por desgracia sé sincera pero todavía ya va a llegar ya va a llegar ya va a llegar no te está atentando absolutamente mirá lo que es esa imagen sí totalmente totalmente bueno totalmente me encanta la playa claro mirá lo que es eso realmente es una preciosura le cuento a la audiencia que estamos recorriendo la parte de Puerto Deseado de Cabo Blanco allí en la provincia de Santa Cruz con Rubén Ruso desde Berazategui en nuestro espacio de fotos con historia hoy viajes con ciencia para mirar un poco más allá de lo que estamos viendo para observar más profundamente hemos incorporado a la profe la profe por ahora de la Universidad de Buenos Aires Florencia Victoria López que está a punto ¿cuánto te falta para recibirte licenciada Vicky? espero recibirme la semana que viene ¿en serio? ah bueno pero entonces el próximo programa sí o sí te decimos licenciada ya como debe ser ojalá 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 en una de las fotos del próximo programa ya va a estar el el pergamino de el título bueno dije qué viejo ¿no? no eso va a tardar más por desgracia pero bueno presentar una constancia porque quiero la foto ahí entre todas mis fotos va a estar la constancia de que de que te recibiste así que ponete a estudiar porque ya estás comprometido Vicky te agradecemos mucho la verdad que es todo un desafío pero también te muestra como muy generosa el compartir los conocimientos en este tipo de espacio que lo que tratan es justamente en el marco de todo lo que estamos viviendo en el país y en el mundo podamos incorporar conocimientos de la ciencia sumados a estos relatos de viajes por radio por televisión a través de internet en vivo por facebook bueno estas son las formas que hemos encontrado para poder generar estos conocimientos en bien de nuestra población más allá de todos los problemas que estamos viviendo te agradecemos muchísimo bueno muchas gracias a ustedes por la invitación nos vemos pronto Rubén si realmente un verdadero placer incorporar estos conceptos científicos a nuestras fotos con historia sí además realmente fue increíble porque bueno yo conocí a Vicky a través de de Instagram una de las redes sociales que una de las redes sociales que que más manejo en este momento publicando publicando mis fotos y me atreví como un caradura a llamarla y a contarle esto que que vengo siendo desde desde hace mucho tiempo contarle la idea y no dudó un segundo en decirme que sí y enseguida estaba preguntándome más así que su su disposición fue fue tremenda y y bueno nada ella este hace este tipo de de cosas en su en su en su perfil de Instagram de Instagram explicando muy didácticamente como hizo hoy este las cosas de la geología para que aquellos que que no sepamos este podamos entender un montón de de cosas así que me gustó toda toda esa esa buena parte didáctica que tiene y bueno me parece que está buenísimo y la idea es en el transcurso de de todo este año hacer este algunos programas más con otras zonas obviamente de Patagonia pero también vamos a estar este viendo lugares de de nuestro noroeste por ahí la puna todo ese tipo de cosas para para entender también otro tipo de 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 lugares dame un segundito más Sergio que me quiero pasar el el Instagram de de Vicky bueno yo le dije yo le digo Vicky es Florencia Victoria su Instagram es cuentos de la tierra cuentos punto de la tierra igual cuando uno lo lo tipea todo es el creo que es el primero que aparece este cuentos de la tierra cuentos de la tierra si hay que escribirlo bien es este cuentos punto de la tierra todo junto todo junto y ese es el Instagram de de Victoria visítenlo y van a encontrar con un montón de publicaciones que hablan de un montón de lugares como dije en forma didáctica y se puede entender este muy fácilmente lo lo que ella cuenta ahí lo tenemos gracias Nico Rubilar eh acaba de ponerlo ya en pantalla lo que es el el Instagram de de Vicky allí tenemos eh algunas de las fotografías de las explicaciones de las entregas que realiza una piba que es apasionada por las ciencias geológicas es muy jovencita bueno la semana que viene se va a recibir de licenciada y apasionada Rubén realmente eh la forma en que nos eh introdujo el conocimiento de esa región patagónica de deseado y de cabo blanco realmente eh hermosa acá tenemos dos comentarios uno de Verónica Mardones de aquí de Neuquén que dice espectacular me encanta que se estudie sobre estos lugares únicos que tenemos en nuestro planeta así podemos al menos hipotetizar cómo fue la separación de las rocas el movimiento del suelo cómo habrá sido en aquel tiempo etcétera son unos genios y otra que también comentó es la actual directora de turismo de Puerto Deseado tu amiga Raku Montoya Hassan que dice saludos y muchísimas gracias bueno sí un beso grande para Raku aprovecho y felicitarla por por estar en este nuevo cargo para ella la dirección de turismo de Puerto Deseado ella junto a todas las personas de ahí de turismo siempre me recibieron hermosamente y han colaborado conmigo siempre en las cosas que necesité hicimos una una amistad así que siempre siento que tengo que dar y aportar algo para para ese lugar tan hermoso y hoy obviamente invito a todos los que nos hayan ido más allá de para ver la parte de la geología tiene muchísimo para 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 turismo trekking cabalgatas toda la parte náutica una ciudad con muchísima historia así que súper recomendado y los que fueron vuelvan rubel ruso me tengo que volver te agradezco muchísimo te felicito por este programa nos vamos a volver a encontrar mañana a las 11 en nuestra ruta nacional malvinas un abrazo grande gracias a vos saludo a la audiencia muchas gracias hasta luego volvemos de ver a zategui volvemos con fotos con historia hoy un recorrido realmente apasionante de